Quererte a ti misma, quererte a ti mismo, eso es ser egoísta. Con esa idea se quedaron muchas generaciones de hombres y mujeres que no daban su justo significado a la palabra autoestima. La autoestima es una necesidad psicológica básica. Tengo que quererme y sentirme segura de mí para transitar por la vida, para aceptar los retos, para cuidar de mí. Si me quiero, no aceptaré malos tratos. Me alejaré de las relaciones que me dañan o me intoxican. Vemos al amor como una alegría y buen trato y no como sufrimiento y violencia. Ya no nos creemos ese cuento de que quien bien te quiere te hará llorar. ¡Basta! El perfeccionismo persiguió a muchas generaciones y no porque esté mal ser mejor cada día, sino que esto se utilizó para disminuir o destruir los logros de muchas personas. Se les impusieron criterios muy rígidos para evaluarse, criterios que les creaban la sensación de insuficiencia. Siempre les faltaba algo. Aprendieron que había que castigarse, aunque fuera con malas palabras, aquellas que les descalificaban por sus errores. Autorepudiarse se convirtió en una constante. Crecer con estos parámetros limitó muchas vidas, pero llegar a la vejez con estas ideas es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar al mismo tiempo muchos cambios, muchos procesos, algunas pérdidas que nos obligan a buscar fuerza en nuestro interior. Pero si no la encontramos, muy probablemente nos deprimiremos o nos sentiremos demasiado frágiles, vulnerables. Así que tenemos que reforzar, igual que en otras épocas, nuestra autoestima. Hay que reconocer nuestra historia. Ese fue uno de nuestros primeros videos. Hay que reconocer todos los obstáculos que logramos vencer para llegar hasta donde estamos. Es importante dejarte repetirnos palabras despectivas y descalificadoras. A veces somos nosotras mismas las personas más criticonas de nuestra vida. Ya no podemos pensar que para ser bien aceptados por los demás tenemos que humillarnos, maltratarnos a nosotras mismas. Nunca fue bueno. Ahora menos. Tenemos que aprender a mirarnos con generosidad, con respeto, con amor propio, con autoestima. Rescatemos lo mejor de nosotras mismas como personas mayores. Dejemos de compararnos con modelos imposibles. Miremos al futuro disfrutando lo que somos y lo que tenemos. Nos tenemos y somos mucho. Gracias. 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 Gracias.